Reporte Cien. Buenos días, Juan Carlos, ¿cómo estás? Gracias por tomar la llamada. ¿Impulsar a Colosio Riojas a la presidencia de la República es el objetivo, Enrique? Mire, Juan Carlos, nuestra idea aquí en Cajeme inicia esta agrupación. Somos un grupo de empresarios y profesionistas que, por convicción propia, nos hemos unido, hemos platicado con la idea de formar una red en apoyo al iniciado Colosio. Nosotros consideramos que es un joven muy preparado y con visión de futuro, que sentimos que es lo que necesitamos, y nos hemos estado reuniendo de manera propia y por convicción propia. Sí, Colosio, obviamente es un apellido muy fuerte y pesa, pero la fuerza de Colosio Riojas está basada en su experiencia o en el apellido de su padre. ¿Qué pesa más? Yo creo que es su formación personal. Es un joven muy preparado. Nosotros lo hemos analizado, lo hemos seguido. Es un joven muy preparado. Desde luego que el apellido de su papá, pues de alguna manera beneficia por la imagen positiva del papá y de la familia. Pero es un joven que se ha formado en la lucha. Sabemos que desde muy joven, desde niño, pues por desgracia quedó huérfano. Es un joven que ha sufrido, desde luego, ¿no? Y se ha formado en la lucha. Y es lo que nosotros sentimos que este país necesita. Pues ya no privilegios, sino gente de lucha, pues, ¿no? Como nosotros, ¿no? Que nosotros como micro, pequeños y medianos empresarios, pues hemos luchado para tener lo poquito que tenemos. ¿Son los mismos amigos de Colosio del 94 ahora en este 2024 o son otros amigos de Colosio? Somos otros, Juan Carlos. Somos un grupo nuevo. Un grupo nuevo que nos hemos unido aquí en KGM. Este, no conozco ese grupo del 94, no lo sabía. Pero ojalá, si sea un grupo de personas con solvencia moral, personas bien representadas en la sociedad, ojalá y se unieran a nosotros. Sí. ¿De qué manera van a promover a Luis Donato Colosio Riojas a la candidatura presidencial, Enrique Soto, Pañuñuri? Nosotros, Juan Carlos, estamos invitando constantemente, casi a diario, a diario, por decirlo así, amigos, empresarios, profesionistas, y vamos a invitar posteriormente a estudiantes universitarios a que se unan a esta red, a esta red. Nosotros, en este grupo, no hay un partido político que nos impulse, que esté detrás de nosotros. No hay un político detrás de nosotros. Somos sociedad civil nada más. Sí. ¿Ya sabe, ya han hablado con Luis Donato Colosio sobre esto? No lo hemos platicado, no lo hemos platicado, ni con gente cercana a él tampoco. Sí. Pero sí esperamos en un futuro platicarlo, ya sea con él, o con algún representante de él, de nuestra inquietud. ¿Usted lo conoce a Colosio Riojas? No tengo el gusto, Juan Carlos, no tengo el gusto. Solamente lo hemos seguido por su desempeño como alcalde de Monterrey. Sí. ¿Y qué opina de su desempeño como alcalde de Monterrey? Sentimos que muy bien. Hemos estado viendo las encuestas y vemos cómo tiene la aceptación de uno de los mejores presidentes municipales de la República. Con las diferentes encuestas que lo hemos estado siguiendo, hemos platicado con gente de Monterrey, empresarios de Monterrey, y nos dicen que la imagen del iniciado Colosio en Monterrey es muy buena, muy positiva. ¿Él quiere Colosio Riojas? Porque no ha sido contundente, no ha dicho que no, tampoco ha dicho que sí. No lo sé, Juan Carlos, realmente, no sabemos si realmente sea su aspiración o no. Nosotros queremos impulsarlo, queremos motivarlo. Decirle, el iniciado en Sonora tiene un grupo de gente que lo impulsa para que él se anime, ojalá y él se animara. Sí, ¿van a invitar a Alfonso Durazo a los amigos de Colosio? Bueno, yo creo que él tendrá su rol como gobernador, ¿verdad? Aquí no es invitar políticos, aquí es iniciativa privada 100%, no políticos tradicionales. Y nosotros tenemos como requisito, como si fuera una empresa propia, que quien ingrese a este grupo sean personas con solvencia moral. No queremos políticos tradicionales, personas con solvencia moral, ese es el requisito que queremos para todas las personas que se están uniendo a esta iniciativa. Me dice que es una iniciativa de empresarios, ¿qué empresarios están en esta iniciativa, amigos de Colosio, Enrique? De diferentes giros, de diferentes giros. Somos micros, pequeños y medianos empresarios por lo pronto. Vamos a invitar empresarios de las cámaras también, tanto Canaco, Canacinta, Coparmex, etc., para que se unan a esta idea. Muy bien, información de esta iniciativa, ¿dónde se puede encontrar, Enrique? A nuestro teléfono, Juan Carlos, 6441-9014-28. Quieras personas que tengan la inquietud de ser parte del equipo, con todo gusto. Sí, el requisito es personas con solvencia moral. Muy bien, gracias Enrique Soto Peñuño por compartirnos sobre esta iniciativa. Un abrazo, Juan Carlos, y bendiciones. Hasta pronto. Reporte 100.